Así, todos estamos conectados en el gran ciclo de la vida. ¡Buenos días, Artes! ¡Buenos días! Te presento con el informe matutino. ¿Te escucho? Bueno, los lopardos están molestos porque no se les quitan las manchas. ¿De veras? Las lopardos creen que están por encima de esto. ¿Qué haces, hijo? Las langostas. ¡Saltan! Y los patanos dicen a los elefantes. Le dije a los elefantes que lo olvidarán, pero no pueden. ¿Si a su quieres darte la vuelta? ¡Los tigres! ¡No se les va a quitar! Está bien, me hagasapo. ¿Qué sucede? Salto sorpresivo. Ah, muy bien, salto. ¿Sorpresivo? ¡Oh, no, excelencia, no habla en serio! ¡Oh, es tan humillante! No evitas ni un sonido. ¿Qué le dicen, Mufasa? Muy bien. Sasu, señor, noticias subterráneas. Ahora, esta vez. ¡Panteza, llenas! ¡Lenas! ¡Lenas del reino! ¡Sasu, llévate a Simba! Papá, quiero ir. No, hijo. Ah, nunca puedo hacer nada. Oh, joven príncipe. ¡Bien un día! ¡Tú serás él! ¿Qué podrás corretear esos animalejos roñosos y torpes del alba hasta el anochecer? No, 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 no